Las tinieblas ya no reinan en el reino de luz En el reino de luz Por siempre bajo tu dominio Eres el rey de mi vida El rey de mi vida Y tú siempre reinarás Tú siempre reinarás Es sobre el universo y cada corazón No hay otro nombre igual Jesús tú siempre reinarás En la cruz con su mano Derramaste tu vida Para darnos nueva vida De los labios de los perdonar Se escucha unir Y a su sexta vida Jesús tú siempre reinarás Es sobre el universo y cada corazón No hay otro nombre igual Jesús tú siempre reinarás Toda la tierra y el cielo se unirá En la cruz con su mano Que siempre vivirá No hay otro nombre igual Jesús tú siempre reinarás Tú siempre reinarás Saliste de la tumba Venciste a la oscuridad Ahora sentado en gloria Entronado en alabanza Saliste de la tumba Venciste a la oscuridad Ahora sentado en gloria Entronado en alabanza Saliste de la tumba Venciste a la oscuridad Ahora sentado en gloria Entronado en alabanza Saliste de la tumba Venciste a la oscuridad Ahora sentado en gloria Entronado en alabanza Saliste de la tumba Venciste a la oscuridad Ahora sentado en gloria Entronado en alabanza Saliste de la tumba Venciste a la oscuridad Ahora sentado en gloria Entronado en alabanza Tú siempre reinarás Tú siempre reinarás Tú siempre reinarás Tú sobre el universo Y cada corazón No hay otro hombre igual Jesús Tú siempre reinarás Toda la pura y el cielo se unirá Cada fluya que siempre vivirá No hay otro nombre igual Es tu cielo y te verás Tu cielo y te verás Tu cielo y te verás Solo tú Solo tú Siempre reinarás Jesús Siempre Siempre reinarás Jesús Siempre Toda la tierra y el cielo se unirá Canta aleluya que siempre vivirá No hay otro nombre igual Jesús Jesús Siempre Jesús 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 Muig